El campeonato del Caribe, la hora de la verdad, WWC, Guaynabo, había bastante público en Guaynabo, por lo menos lo que es el primer piso del mes pavilón. Si usted no sabe, el mes pavilón de Guaynabo hace 8500 personas sentadas, o mejor conocido, el Mario Quijote Morales, antes conocido como el mes pavilón de Guaynabo. Obviamente caben 8500 personas sentadas, butacas allí. Por lo menos eso es lo que registra el coliseo para efectos del baloncesto superior nacional. Que 2000, 2000, 3000 personas allí se iban a ver, pocas. Porque ese coliseo es grande. Sí, así que, ¿verdad? No tengo la cantidad de las personas que fueron allí. Pero, obviamente, por lo que se puede verificar en las fotos del Rinzai, había bastante público. Y bastante público en lo que es el primer piso del Mario Quijote Morales. En cuanto a lo sucedido allí, pues, obviamente, pues, continúan Camino Aniversario. Está el evento que se anunció, Camino a la Gloria, el 30 de marzo. Este sábado tienen, tienen eventos este sábado. Obviamente, como preámbulo a Camino a la Gloria. Y, obviamente, pues, lleva la historia de Eddie, Saban, Gilbert. Eso está chévere, los intelectos, Rey González, Campeonato Universal, Chicano, Mike Nice con La Revolución. Lo de los juniors completos, La Muchacha, Amazon, Stephanie, Amalbert. La historia que iniciaron con Lightning y Brian Idol. Hay que estar pendiente este sábado al programa de Superestrella de la Lucha Libre Guapa sábado a la una de la tarde. El Campeonato del Caribe me llama mucho la atención. Como ustedes saben, es un campeonato que se trae y, ¿verdad? Originalmente de la compañía de NWA de la Florida. Ese título tuvo luchadores como José Lotario, Huracán Castillo, ¿verdad? Como campeones del Caribe en estas empresas y en WWC. y ciertamente es un título que lo tuvieron grandes estrellas como lo fue el caso de Hércules Ayala, Abdullah de Butcher, lo tuvo el Invader, por supuesto, tuvo el título Grandes Luminarias del Pancracio. Tuvieron ese título. Título lo trae, lo traen para aniversario. Ese título va a cumplir un año de haberse reactivado en aniversario con la victoria de Gilbert sobre Nian. y unas cuantas semanas después Sabán, el líder del nuevo orden, conquista el campeonato que ha tenido extraordinarias defensas de ese campeonato. Simplemente veo que van a elevar a una posición por las defensas que ha tenido, van a elevar ese campeonato a un nivel grande como pasaba en un momento dado cuando Carlos Colón estaba de gira siendo el campeón mundial o el campeón universal. El campeonato de Norteamérica, el campeonato de Puerto Rico o el campeonato del Caribe eran los campeonatos que se defendían de manera estelar ante la ausencia del campeonato universal porque estaban fuera de Puerto Rico. y obviamente la historia de este campeonato del Caribe es una historia como pocos títulos en su historia y yo creo que este título del Caribe ¿verdad? que por cierto este el título fue defendido este pasado sábado por ejemplo ante Lightning que Lightning fue un excampeón universal excampeón mundial de la IWA múltiples y múltiples y múltiples veces campeón de pareja tanto con Thunder como con Chicano creo que en una ocasión con Anarchy en IWA cuando la lesión de Thunder en un momento creo que fue en el 2005 2006 por ahí aproximadamente pero Lightning que creo que va a comenzar también van a trabajar con él individualmente va a ser tremendo este reto pero volviendo al campeonato del Caribe pues tengo que decirles que es un gran campeonato y que yo creo que se ha defendido y ha tenido una gran defensa ha sido un gran campeón el campeón sabano así que lo tenemos ahí con ustedes como parte de lo que queremos hablar hoy